Bueno, la última vez que la avergonzamos se pasa. Esa cartella que no lo he podido sacar, creo que no ha salido muy bien, pero lo decía La calle es mi Bastilla, otra referencia a la Revolución Francesa. Bueno, Barrio de Salamanca. Bueno, pues aquí tenéis el avión, esta columna del Barrio de Salamanca. Tremendo. Ya se aplica. Con esta simbólica plebada yo también me refiero. Convocado un referéndum para el 15 de octubre. Bueno, eso es casi lo más importante, que no ha habido bien. Pero lo más importante está la gente que se ha reunido y la que aún sigue reunida, ya que es una historia captada. En Correllos. Simbólicos correos que se reúnen aquí. Esto es tremendo. Esto es increíble. Esto es increíble. Esta gente ha podido venir más grande. Hemos visto los efectos que hay. Por la calle se ha tomado por el pueblo. la gran mayoría ya se empieza a ir retirando pero como veis aún siguen acapados bueno pues ahora sí que me despido lo he dicho que tengáis una buena semana y apoyar apoyar hasta el final hasta luego